La dirección ejecutiva de ingresos procede al cierre de microempresas por mala facturación. El presidente de Federación de la Microempresa y Sector Social de la Economía advierte que estas medidas no son las adecuadas porque solo provocan pérdidas económicas. Entendemos que hay razón en el sentido de la aplicación de la ley, pero creemos que el cierre de una empresa debe ser la última medida a tomar en vista de que afecta a las personas que trabajan para la misma. Realmente nosotros lamentamos que se tomen estas medidas tan drásticas sin seguir un procedimiento. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que anda haciendo la ley. Los microempresarios aseguran que estos negocios solo les da para subsistir y no para cumplir con tanto compromiso. Sin embargo, la directora de la ley dice lo contrario. Porque no están facturando o porque las facturas que están emitiendo estaban fuera de rango. Es decir, que ya no tenían ninguna validez en función de que les pasó el plazo que la administración tributaria les había otorgado para su validez y su vigencia. El sector empresarial del país culpa al gobierno por el incumplimiento del sistema de facturación. Por la forma en que fue implementado, que no hubo capacitación y el pequeño empresario ignora el proceso. El sistema especialmente tiene un 70 y pico por ciento de coema de informalidad en Honduras. Y entonces, el pasar de un sistema a otro no hubo el tiempo suficiente para que la gente cambie la cultura. Entonces, tuvo que haber como un entrenamiento, tuvo que haber una forma para poder cumplir. Pero se tuvieron que haber reformado las leyes para poder disminuir cargas y obligaciones administrativas. Entre los negocios que se cerraron fue por inconsistencia en la facturación. Algunas estaban vencidas y otras no pertenecían a la DEI. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámaras. Luindrón, les informó Isabel Torres.